La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Las próximas jefas de gobierno ya la están utilizando a su conveniencia Y es el caso de la senadora Xochitl Gálvez Quien no perdió la oportunidad para nombrar a la joven y utilizarlo como golpeteo político Haciendo algo tan desagradable y poco ético Más allá de las diferencias debe atenderse la grave crisis por la que atraviesa el metro en la Ciudad de México Urgen recursos para modernizar el sistema de pilotaje automático Y dotar de insumos y refacciones a los trabajadores Usar el metro no debe ser sinónimo de arriesgar la vida Y esto, esto decía primero Pero no le bastó con ello Y también el día de ayer se sumó A todos estos panistas Vean ustedes Y no van a creer lo que dijo Escuche primero esta situación Vean Subirte al metro no debe ser un riesgo para tu vida o la de tu familia Más allá de las diferencias Debemos de darle una solución a la grave crisis que atraviesa el metro A raíz de la tragedia de 1975 Donde murieron 31 personas Se instaló un sistema de pilotaje automático Este sistema es obsoleto Sin embargo, sigue vigente El choque registrado en la línea 3 Puede deberse, entre otras cosas A un fallo del sistema de pilotaje automático Problemas con el sistema de comunicación TETRA Ante el grave riesgo de nuevos accidentes Es urgente el apoyo del gobierno federal Ya que los recursos locales son insuficientes No es normal que la actual administración Registre 3 de los 4 accidentes fatales en la historia del metro Urge sustituir el sistema de pilotaje automático Por uno más moderno y seguro Revisar el sistema de comunicaciones TETRA Y dotar a los trabajadores del metro Con las refacciones e insumos necesarios Para un buen mantenimiento Que nadie se victimice Llegó el momento de dar respuestas puntuales A los habitantes de la Ciudad de México Pues ya lo escucharon Decía que nadie se victimice Sí, claro Nadie se debe victimizar Y sobre todo, sí Se tiene que dar solución a estos problemas Y esclarecer todo Pero Lo que sí no hay que hacer Es utilizarlo como un medio Para poder atacar Como ya lo hizo Lili Tellez Quien busca Quien busca ser Aspirante a la presidencia del 24 Como ya lo hizo La alcaldesa Lía Limón Quien también busca ser jefa de gobierno Como ya lo hizo Y lo hace ahorita Xochir Galvez Que también pretende ser La próxima jefa de gobierno Y obviamente También como lo hacen estos panistas Para el golpeteo Esta mañana presentamos Ante la fiscalía Una denuncia penal En contra de Claudia Sheinbaum Por los delitos de homicidio Lesiones culposas Y uso ilegal De las atribuciones Y facultades La falta de mantenimiento Del metro Cobró la vida De una joven Y dejó a más de 100 lesionados En la línea 3 Otro más Otra más de las denuncias Ya la 3000 por parte del PAN Esto es simplemente No tener nada que hacer Pero bueno Fíjense ustedes Porque Xochir Galvez Aparece Ahí Junto con ellos Y utiliza este tema Para golpetear Y les digo Todo Es político Y ahora hasta utiliza La víctima Desafortunadamente Que había perdido la vida En este choque Compañeros A los medios de comunicación Yo quisiera En primer término Enviar una condolencia A la familia De Yaretsi Hernández La joven universitaria De 18 años Estudiante de artes De la UNAM Que recién Había iniciado Sus estudios Y que Deja truncada Sus sueños Y me parece Que esto es una Negligencia criminal Porque es un accidente Que se pudo haber evitado En segundo lugar Quiero decir que ¿Qué vamos a hacer Para que esto Deje de pasar? Creo que esa es La respuesta Que los ciudadanos Están esperando De nosotros Y en primer término Quiero denunciar Que hay un sistema De pilotaje automático Que funciona Desde 1975 El PA 135 Que ya es obsoleto Ya no hay refacciones Y por lo tanto Es urgente Que se sustituya En la línea Uno Que ya se está haciendo Por el CBTC Que es un sistema Mucho más moderno Que se sustituya En la línea Dos y tres De manera inmediata En pilotaje automático Pero algo más pasó Porque además Falló el sistema De comunicaciones Tetra Que es un sistema Pesino adquirido Y que el propio sindicato Había dicho Que tenía problemas Entonces tiene que revisar De manera inmediata Este sistema De comunicación Porque pareciera Que en los túneles Como fue el caso No funciona Y el conductor No se pudo comunicar Con el centro Para avisar Que el tren Estaba parado Y en tercer lugar Hubo un problema Con la señalización Que es la semaporización Que obligaba Al conductor A frenar Entonces hay tres sistemas Que fallaron Seguramente Con el cortocircuito Me supongo Pero eso es para mí Lo más importante Entonces además De la investigación El gobierno Tiene que actuar De manera inmediata Y exijo Al gobierno federal Que deje de tirar El dinero En el tren Maya 180 mil millones De costo en exceso 170 mil millones De costo en exceso En dos bocas Y invierta En la ciudad de México Donde más de 5 millones De personas Utilizan El cual Le exigimos A la fiscalía Investigue Castigue No queremos Otro dictamen Chueco Como fue el caso De DNB Donde una vez Que se supo Que el dictamen Era un problema De mantenimiento También Además de diseño Construcción Supervisión Había un problema Con el mantenimiento Simplemente se desconoció Este dictamen Y se dejó Fuera A la empresa Así es que Vamos a exigir En el Senado De la República Con un punto De acuerdo Que haya Un auditor Externo De todo Lo que está pasando En el metro Para conocer La verdad Porque no confiamos En las autoridades Actuales Dado Que tienden A modificar La verdad Muchas gracias A continuación El alcalde Emínto Juárez Santiago Atahuala A la solicitud Muy buenos días A todas Y a todos También De igual manera Enviando toda Nuestra solidar A la familia Precisamente De esta joven Que iniciaba Un sueño Y que precisamente Por la falta De mantenimiento Por la falta De atención No una falta De atención De un subdirector De operaciones Que tiene Una semana En el cargo Precisamente De un gobierno Que desde hace Más De cuatro años No le ha interesado El transporte público El metro Y miren Hoy venimos aquí Primero Para ver Si son tan ágiles Como lo han sido Contra la oposición Y que esta fiscalía De inmediato Empece a realizar Los dictámenes Que realmente Ocupe a su personal En lugar de perseguir A la oposición En realmente Deslindar responsabilidades De una tragedia Que como bien Lo dijo Mi presidente Ha llevado O ha tenido La lamentable Consecuencia De más de 29 Pérdidas de vida Porque no es hoy No es el sábado Ha sido Una actividad Constante Y lamentable Los acontecimientos Del metro No solamente En personas Que fallecieron Sino en personas Lesionadas Constantemente Por uso De escaleras Por gente Que va prácticamente Con las puertas Abiertas Y lo dijimos Y lo hemos dicho El metro Es y seguirá siendo Una bomba de tiempo Mientras este gobierno Deje de invertir En lo que realmente Es importante 750 millones De pesos Este año Para la publicidad De este gobierno Ahí están Las prioridades No son primero Los pobres No es primero El transporte público Es precisamente Su campaña ilegal Y su campaña política Nosotros estamos aquí Precisamente Haciendo eso Haciendo lo que nos toca hacer No es politiquería Es venir A pedir Que haya responsables Porque Recordarán Que derivado De la solicitud Que hizo este gobierno Le cancelaron El citatorio Ante un juez A Florencia Serranía Ella no ha comparecido Ante un juez Esperamos Que ahora sí Lo puede hacer Porque esto tiene que ver Con una falta En el mantenimiento Sostenido Porque hay que decirlo Con todas sus letras Otros metros En otras partes Del mundo Reciben 29 veces Más mantenimiento Que el metro En la Ciudad de México Y hay que decirlo Es un metro Que realiza Más de 800 millones De viajes Al año Si eso no es prioridad Para este gobierno Si no es prioridad Ese número De millones De viajes Que son historias Que son mujeres Que son jóvenes Que son niños Entonces No sé qué es importante Para este gobierno Por eso estamos aquí No vamos a quitar El dedo del renglón Porque es nuestra obligación Pedir Que se den Los resultados Y que de una vez Por todas Se digan Quienes fueron Los responsables De esta negligencia Porque hay menos recursos Aunque digan Que han incrementado El presupuesto Si es Es muy sencilla La operación aritmética Pónganle la inflación Y vamos a ver Quien miente al respecto Muchas gracias Buenos días Pónganle la inflación Señores Así es el pan Y no va a cambiar Utilizando las desgracias Para seguir Atacando Pero Les digo Cuando son temas Que involucran A los mismos panistas Ahí si No dicen nada Y casos Hay muchos Pero en fin Esa es la política barata Que van a seguir manejando Y utilizando Desafortunadamente A las víctimas Nos vemos En una siguiente emisión Que sigan pasando Un agradable día Servidor Y en Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima